Gotas de Misericordia presenta Nuestra Señora de Luján A 60 kilómetros al oeste de Buenos Aires se halla la Villa de Luján. En 1630 no había en aquel paraje ningún rastro de población y sólo era frecuentado por las caravanas de carretas y las rescuas de mulas tucumanas que bajaban o subían del puerto de Buenos Aires. Cuenta la tradición que un hacendado portugués afincado en Sumampa, provincia de Santiago del Estero, hacia 1630, encargó en Brasil una imagen de la pura y limpia Concepción de María. En respuesta a su pedido le enviaron desde allí dos imágenes en sendos cajones, para que él eligiese la que más le gustara. Una vez que los cajones llegaron al puerto de Buenos Aires fueron puestos en una carreta tirada por bueyes. Una de las imágenes representaba a la Virgen María en su Inmaculada Concepción y es la que hoy se venera en el Santuario de Luján y la otra imagen tenía a la Virgen María con al Niño Jesús en sus brazos y es la que actualmente es venerada en Sumampa. Desde el puerto de Buenos Aires, camino a Santiago del Estero, la primera parada se hizo para pernoctar en la estancia de un tal Oramas, cerca de la actual campana. Pero cuando a la mañana siguiente se uncieron los bueyes a la carreta, no pudieron arrancar. Interrogado el carretero cuál era su equipaje, dijo que llevaba dos imágenes de Nuestra Señora. Bajaron uno de los cajones y los bueyes no dieron un paso. Lo cambiaron por el otro cajón y los bueyes arrancaron. Los presentes vieron en ello una voluntad expresa de la Virgen de quedarse allí en esa imagen, lo que terminó que Oramas la conservara en su casa y a su cuidado quedó un negrito congolés venido de Brasil con el cargamento. Allí comenzaron los milagros y las consiguientes peregrinaciones. Más adelante, Oramas cedió la imagen a una señora llamada Ana de Matos, la cual, hacia 1675, la trasladó a sus campos, junto al río Luján. La imagen fue venerada en su casa a unas cuatro cuadras, de donde luego levantó una capilla, pegada al sitio de la actual basílica. Pronto se creó una cofradía de la Virgen. Juan de Lezica construyó el primer templo, que se inauguró en 1773 y permaneció hasta 1890. Actualmente, una gran basílica cobija a la venerada imagen de Nuestra Señora, que fue luego declarada patrona de la República Argentina. La imagen original de la Virgen de Luján mide 38 centímetros y fue realizada en arcilla cocida. Y les cuento también que, en esta historia, el primer custodio de la imagen de la patrona de los argentinos, es el siervo de Dios Manuel Costa de los Ríos, más conocido como el Nuegro Manuel, que había llegado al país, al Río de la Plata, como parte de un lote de esclavos africanos provenientes de Pernambuco, Brasil, para ser comercializado en Buenos Aires. Es decir, que el Negro Manuel acompañó a la imagen de Nuestra Señora desde Brasil todo su camino hacia la Argentina. Su amo, el Capitán Oramas, como era costumbre de la época, lo vendió, convirtiéndose así en propiedad exclusiva de la Virgen de Luján, a cuyo servicio el Negro Manuel continuó por 56 años, hasta su muerte en 1686. Por este motivo, el Negro Manuel solía decir que él era de la Virgen nomás, invocándola constantemente como su ama y señora. Actualmente, la Iglesia Católica está considerando al Negro Manuel en proceso de beatificación. Ayúdame a llegar a más personas. ¿Cómo? Dándome me gusta en la manito arriba. Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos videos. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!